Gracias al Señor por estos tiempos de bendición que nos permite dirigirnos al pueblo de Dios y motivarlo, animarlo, porque para eso estamos aquí, para animarte, para que le creas a Dios por tu milagro. Tu milagro está en camino, tienes que creerlo, tienes que creer que tu milagro ya está en camino, tiene tu nombre, tiene tu dirección. Saben, a veces cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles, buscamos soluciones donde no debemos buscarlas o en personas que no debemos buscarlas y a menudo nos vemos en problemas porque creemos que vamos a encontrar la solución ahí, pero la solución no está ahí. Y así sucedió en Marcos capítulo 9, empezando en el verso 14, leo para ustedes, dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, está hablando de Jesús y los discípulos que venían bajando del monte de la transfiguración, de la montaña de la transfiguración, dice, donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Estaban en una discusión, algo estaba pasando ahí. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. O sea, todos se quedaron calladitos, más bonitos, pero un hombre se atrevió. Es hora que usted se atreva a creerle al Señor en este tiempo, en este momento y se levante de ahí donde está y usted diga, yo voy por mi milagro, porque mi milagro viene en camino. Mi milagro está en camino. Ese milagro para tu hija, ese milagro para tu hijo, eso que otros han dicho que es imposible, pero recuerda, para Dios no hay nada imposible. Dice que un hombre se levantó de entre la multitud y dijo, maestro, estoy en el verso 17. Respondió un hombre dentro de la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Vea qué diagnóstico. Este padre había traído su hijo para que le sacaran aquel demonio que lo atormentaba. Es hora de que usted traiga a su hijo, traiga a su hija, en la circunstancia que sea que esté, y usted crea que su milagro está en camino. Sigue diciendo, cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Ahí en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Sudamérica, Centroamérica, en Bolivia. ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido a buscar la solución? ¿Has venido al Señor? ¿Has venido al altar? Esa es la oportunidad que te estamos dando en esta ventana que se ha abierto para que usted traiga a su hija, a su hijo al altar y usted le vea liberado, la vea liberada. Créalo en el nombre de Jesús. Dice, no lo han logrado. Él fue claro y enfático. Lo habían intentado, pero no lo habían logrado. Él posiblemente ya había intentado de todo. Había ido de médico en médico, de psicólogo en psicólogo. ¿Quién sabe qué otras cosas buscó? ¿Quién sabe a qué otras cosas acudió? Pero nada le daban sano a su hijo. Ah, generación incrédula, dice el verso 19, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Esa fue la orden del Señor. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. A mí me llama la atención porque posiblemente el padre estaba deseoso de que Jesús hiciera algo en ese momento, pero Jesús se detiene a conversar con él, a apaciguarlo, a traer calma. Y eso es lo que yo siento en este momento en el espíritu. Dios está trayendo una paz y te está diciendo, has llegado donde el correcto. Has llegado donde el que sí puede. Has llegado y estás hablando con el que puso tu hijo en tu vientre y lo conoció antes de que lo pusiera y lo llamó por nombre y con destino y con propósito. Paz. Paz. Paz en medio de la tormenta. Tal vez has corrido de un lugar a otro con esta situación. Estás agotada, estás agotado, agobiada, agobiado. Pero estás en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona correcta, con la persona del Espíritu Santo, con la persona de Jesús. Este hombre no estaba delante de cualquiera. Anteriormente había estado delante de hombres de carne y hueso, pero ahora estaba delante del Dios vivo, del gran yo soy. Y él necesitaba algo sobrenatural, necesitaba un encuentro sobrenatural y lo estaba teniendo en ese momento. Estás teniendo un encuentro sobrenatural en este momento. Tal vez nunca has sintonizado enlace y en este momento lo sintonizaste. Fue el Espíritu Santo que te guió y te dijo pon este canal. Y estás escuchando esta palabra porque ya no sabes qué hacer con esa situación. No sabes qué hacer con esa circunstancia, pero el Señor te dice, ¿cuánto tiempo hace? Y el padre le contesta. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Había incredulidad en él. Ya muchos habían intentado y no habían podido. Y ahora se encuentra delante del Dios vivo y aún se atreve a preguntarle si puedes hacer algo. ¿Podrá el Señor hacer algo? ¿Podrá el Rey de Reyes, el Señor de señores hacer algo? Claro que sí, mexicana. Claro que sí, colombiana. Usted que está en los Estados Unidos. Claro que sí, corre ahora mismo al teléfono. Coge el número que está ahí en la pantalla de WhatsApp y traiga por nombre a su hija. Traiga por nombre a su hijo. Haga lo que hizo este hombre. Corrió a buscar ayuda. El ayudador está en medio de nosotros. El que todo lo puede. El que todo lo sabe. Él quiere. Él quiere. Y puede. Y él tiene buenas cosas para ese muchacho. Él tiene buenas cosas para esa muchacha. El padre le dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Contestó Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer en esta palabra. Creer en este momento. Un momento de Dios para tu vida. Un momento de Dios para tu hija. Un momento de Dios para tu hijo. Para que salga de esa situación. Para que salga de esa circunstancia. Para que rompes ese diagnóstico. Para que rompas esa sentencia. Para Dios no hay nada imposible. Y el padre se vuelve y le dice en el verso 24. Sí creo. Sí creo. Pero no se trata solamente de creer. Se trata de correr también. Él corrió a los pies del Señor. Corre tú ahora mismo al teléfono. Marca el número que aparece en la pantalla. Ahí el whatsapp. Y trae a tus hijos al altar. Trae a tu hija. Tu hijo. Con esa situación. Con esa circunstancia. Que tal vez desde niño le está agobiando. O tal vez hace un mes. Hace dos meses. Hace un año. Dos años. Yo no sé el tiempo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y el tiempo no detiene a mi Dios. ¿Cómo que sí puedo? Me gusta lo que Jesús le respondió. Sí creo. Sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Le faltaba fe a este hombre. Tanto habían dado. Y tal vez es algo con lo que usted está luchando en este momento. Tal vez usted me está viendo. Por primera vez si usted dice. Le creo a esta mujer. Le creo. Yo le invito a creerle a Dios. Porque yo le he creído. Y he visto su mano. Y sigo viendo su mano. Y seguiré viendo su mano poderosa. Porque la mano del Señor no se ha cortado. Para bendecirnos. Levántese a creerle al Señor. Y corra por su milagro. Porque mientras que este hombre caminaba hacia ese lugar. Hacia ese valle donde estaban los discípulos. Ya el milagro venía de camino. Su milagro viene de camino. Su milagro está en camino. Pero usted tiene que encontrarse con él. Encuéntrese con él en el altar. Ven al altar. Traiga a su hijo. Traiga a su hija al altar. Mientras que nosotros adoramos al Señor. Usted marque el teléfono que está ahí en la pantalla. Si usted está en México. No hay circunstancia que pueda detener a mi Dios. No hay situación. No hay dictamen. No hay sentencia. En el nombre de Jesús. Si usted está en Estados Unidos. Si usted está en Colombia. En Bolivia. Ecuador. Paraguay. Uruguay. Panamá. República Dominicana. Y si yo no he mencionado su país. No se preocupe. Dios sí lo tiene presente. Él no se ha olvidado. Al Señor no le ha salido. Le ha salido de las manos las naciones. Él está por usted y para usted. Está por sus hijos. Está por su hija. Está por su hijo. Pero créalo. Créalo. Cré solamente y verá en la gloria de Dios. Vamos a adorarlo al Señor. Mientras que usted corre al teléfono.